Hola, este 18 de abril te traigo tres noticias que giran en torno al coronavirus. La primera de ellas tiene que ver con el personal de protección civil de Miskiahuala, quien se vio muy creativo al hacer una cápsula de traslado para pacientes con síntomas del COVID-19. Esta es similar a la que utilizan los servicios médicos de Estados Unidos, cuyo valor haciende unos 2 mil dólares. Aquí en Hidalgo costó 10 mil pesos y cuenta con un sistema de filtrado y otro de ventilación para que la persona pueda respirar, además de que en caso de contagio el virus no salga. Y en los deportes Gustavo Hernández nos hablará sobre la idea de la Asociación Nacional de Básquetbol en Estados Unidos que busca recaudar fondos para combatir el COVID-19. La NBA venderá cubrebocas a través de los sitios virtuales de las 42 franquicias, 30 varoniles y 12 femeniles. El dinero recaudado se donará para combatir el coronavirus en Estados Unidos y Canadá. Los paquetes contienen tres mascarillas con un costo de casi 600 pesos. Regresando a las noticias locales, aquí en Hidalgo a través de sus redes sociales, el gobierno estatal detalló que los operadores de transporte público que se nieguen a dar servicio a personal de salud serán sancionados con multas de hasta 5 mil 600 pesos. Para externar cualquier queja puedes comunicarte al número que aparece aquí. Hasta aquí la información, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Independiente de Hidalgo y nos dejes algún comentario pues tu opinión nos importa. Yo soy Lidia López, hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa. Gracias.